Es algo innovador, como dicen ellos, nos sacan de la zona de confort, de lo que nosotros conocemos normalmente. Claro, la gente está más metida en otro mundo y piensan que esto no guarda mucha relación y la verdad es que es totalmente lo contrario. Como dicen ellos, aprender haciendo. Hemos interactuado bastante con toda la muchacha de Chile, de Colombia. Hemos quedado justo hoy día a compartirlos, aceptarnos más tarde y empezar a intercambiarnos información. Y yo creo que en eso está, compartir esa información para poder enriquecer más y sacarle más provecho, más valor a esta semana presencial. Es algo totalmente que yo no me lo esperaba. No decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y ese cómo lo voy a hacer fue como el reto. Es algo práctico, es algo que tú lo estás viviendo. No es algo que lo escribes en el papel, es algo que lo vives. Porque aquí uno parte desde la evaluación del riesgo, desde recopilación de información, del proceso de gestión, hasta al final obtener los resultados. Lo trascendente de esto es que todas las personas que nos están formando en este momento vienen de la industria. Yo vine a hacer cambio. Me ha hecho cambiar de una perspectiva profesional y de crecimiento también, como persona y como profesional.